Por ser una película que cuestiona la supervivencia del alma de una cultura, así como de sus muertos a través de sus ritos funerarios, el jurado del Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria ha otorgado la Lady Arimaguada de Oro a Memory Land. La Lady Arimaguada de Plata ha recaído en la película Father's Day, que muestra las nuevas condiciones del pueblo ruandés tras el genocidio. Son los mayores galardones del certamen que pone broche de oro a una programación con la que acercara al público distintas visiones del séptimo arte. Lo que hemos hecho y vamos a mantener es condensar la programación en cuanto a diversidad, equilibrio y sentido de esa programación y además facilitando, creo que es un programa que facilitaba al espectador ver las películas sin sentir que hay demasiado material que se pierde. Mención especial a la cinta vietnamita Children of the Mist. La Niña, Satsó, con el premio del público, Corupira e Omaquinado Destino con el mejor cortometraje y Los Caballos Mueren al Amanecer con el premio Panorama España. El festival ha proyectado 55 largometrajes y 40 cortometrajes repartidos en 134 sesiones.